¡Hola! Soy Toño Aldeco. Yo viajo por pueblos y ciudades recogiendo lo mejor de su historia. Pasada y presente, vista a través de los hombres de a caballo. Sus tareas de campo, cultura y tradiciones. Este año celebramos 10 años de historia. 10 años en el que juntos hemos contribuido a crear un mejor país, compartiendo nuestra cultura, tradiciones y amor por el campo y el caballo. Hemos recorrido miles de kilómetros y visitado cientos de ciudades alrededor del mundo. Con profundo orgullo por ser mexicano, comparto con ustedes, en cada edición, esta gran aventura llamada Bridón. Hoy en Bridón, enclavado en la Sierra Mariscal, nada más y nada menos que Motocintla, Chiapas. ¡Acompáñame! ¡Ánimo! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Este es su programa, Bridón. Yo soy Toño Aldeco. Me da mucho gusto saludarlos. ¡Vénganse! ¡No se vayan! ¡No se vayan! En esta ocasión estamos en Motocintla, Chiapas. Un lugar bellísimo entre la montaña, en donde encontramos esta ciudad en un valle, tal cual rodeado, como ustedes pueden ver, por montañas bellísimas, magníficas. Pero bueno, es un lugar bellísimo, señores. Un lugar en el que la cabalgata tiene un sentido muy particular. Ya hace muchos años se realiza este tipo de eventos. Y sin embargo, es la primera vez que tenemos la oportunidad, gracias a la iniciativa de nuestro amigo Víctor, de mi amigo Javier, que podemos estar aquí también disfrutando y compartiendo con todos ustedes. Viene gente de toda la región. Ya están aquí también los amigos de Chicomucelo. ¿Cómo están, hombre? ¿Cómo lo recibe Motocintla? Con gusto. Estamos todos alegres visitando Motocintla. Nuevamente se pudo hacer la primera y aquí seguimos cabalgando en Motocintla. Y ahí está la muestra, déjenme decirles que las condiciones geográficas no siempre son las óptimas para el desarrollo, la crianza, o bien, ya deje usted otra cosa, la manutención de los caballos. Y hay que traer los granos de un lado, la alfalpa de otro, hay que combinarlo. Y sin embargo, compañitos, aquí está el entusiasmo de toda la gente chiapaneca. Y por supuesto, tenemos también algunos amigos que nos acompañan desde Guatemala. Frente a mí, si mi estimado Mau puede hacer un paneo, está este cerro. Si fuéramos en línea recta, a un kilómetro, encontramos al vecino país y hermano país de Guatemala, a los cuales les mandamos un fuerte abrazo con mucho cariño. Debido a su aislamiento, la historia de Motocintla se sigue escribiendo al día a día. Pero, por ejemplo, aquí, de aquí, de esta ciudad, sale la primer presidenta municipal de toda la historia de México. La primer diputada de toda la historia de México, que hoy es la anfitriona de toda la región, que expresa su solidaridad, su hermandad, sus ganas de convivir, de intercambiar y de sonreír y de vivir intensamente. Esto y mucho más es la cabalgata. Motocintla, hoy es la sede de Ebridor. Y llegó el momento de presentarles a mi anfitrión, don Víctor Lavalle y toda su familia. Don Víctor, muy agradecidos, muy contentos de que nos haya usted invitado a esta su fiesta, a el poder disfrutar, pero sobre todo el que se nos conceda la oportunidad de reencontrarnos con tantos amigos aquí en Motocintla. Motocintla, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿Ya lleva dos días de fiesta? Dos días, mi querido Bridón. Bienvenido a tu tierra, Motocintla, el lugar de la tierra de las ardillas. Es un estado bellísimo, Chiapas, y nuestro municipio, con tu presencia, le da mayor realce. Hoy, todos los amigos de a caballo, muy contentos, bienvenidos. Más de diez municipios hoy reunidos aquí. Por supuesto, Motocintla es el anfitrión. Chicomucelo, Comalapa, Huixla, Mazapa, Siltepec. Por venir, Tuzantán, Mazatán, Trinitaria y muchos municipios más. Bienvenidos a la sierra, el corazón de la madre sierra de Chiapas, Motocintla, con nuestra belleza, nuestra embajadora, mi esposa, la presidenta del DIF, mis hijos, toda mi familia y mi gran equipo que nos acompaña como siempre, Toño. Oye, Víctor, una gran organización, un gran trabajo que se ha llevado a cabo. Desde que nos convocaron el año pasado, hemos sabido de distintos avances, de cómo se ha ido convocando a la gente. Vemos las calles ya de Motocintla dispuestas para recibir a los cabalgantes. Y esto habla justamente de la amistad que ustedes tienen con todos los municipios de los alrededores. Así es, me siento muy satisfecho, muy contento. Obviamente, agradezco mucho al doctor Mijares también, que te ha traído en el recorrido. Ha andado súper ocupado. A nuestro amigo, el señor Javier Villarreal también, que tuvimos la oportunidad. Pero sobre todo, a las embajadoras de la belleza, a la reina Ana Gabriela. Víctor, tendremos la oportunidad de platicar con usted y con muchos más de los protagonistas de esta gran historia. Desde Motocintla, Chiapas, esto es Bridol. Hola amigos, mi nombre es Cristian Antonio Sotovera. Venimos desde Chico Mucelo. Aquí ya puestísimos para la cabalgata de Motocintla 2017. Saludos a los amigos de Bandamax. Y es un placer, es un placer tener al amigo Toyo Andeco acá con nosotros, visitando la zona de la sierra. Y esperamos que este evento se lleve en paz, que es un evento bonito, agradable, para todos los cabalgantes que venimos a visitar a la tierra de Motocintla. Y pues, saluditos. Bueno, estamos en la cabalgata en Motocintla. Me viene acompañando mi hijo. Viene montando un macho. Y acá estamos contentos, está viniendo la caballada de todos los municipios. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carlos Arturo Ramos López, originario de la Colonia Nueva Libertad, municipio de Frontera Comalapa. Y nosotros estamos... Aquí estamos muy emocionados, arrancando esta gran cabalgata en Motocintla de Mendoza. Muy emocionados. Está el compa Toño Andeco. Y qué bueno, estamos viendo muchos amigos, muchos compañeros que nos han acompañado a lo largo de muchas cabalgatas en el estado. Y qué bueno, échale compas a divertirse. ¡Veamos! Pues sí, aquí nada más para toda la raza caballista que está viendo. Nada más aquí estamos y ya listos para la cabalgata. Aquí con el caballo Rapel, desde Guatemala. Y salud va a Toño Andeco y EXO para todos. Ahí estamos, gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos acá en el bello municipio de Motocintla. Nos visitamos de Villa La Trinitaria. Ya estamos listos y preparados para iniciar la cabalgata. Bienvenidos de Bandamac. Muchas gracias. Aquí ya en Motocintla estamos listos, pariente, para arrancar esta bonita cabalgata. Gracias por la presencia de nuestro compa Toño Aldeco, que por ahí anda, el pariente. Mi nombre es Guayner Gabriel. Soy de Aguazarga, pariente. Buenos días. Mi nombre es José Antonio López Gómez. Vengo con el club hípico de Chicomucelo, Chiapas. Representamos también a Cabalgando por Chiapas. Nos da mucho gusto que nos hayan invitado este día aquí a Motocintla y poder participar en esta extraordinaria cabalgata. Yo me llamo Gerardo y ya estoy listo para la cabalgata. Mi caballo se llama Diamante. Muy buenos días, amigos. Mi nombre es José Alberto Castellanos Rijares, el doctor castellano para servirles aquí desde la Sierra Madre, Chiapas. Presidente del club hípico Motocintla. Es un gusto para nosotros que esté con esta cabalgata este año, Bridón y su amigo Toño Aldeco, que le viene a dar realce a esta cabalgata que la hemos llevado luchando más de siete años con nuestros amigos que siempre nos han apoyado de los municipios vecinos como Malapa, Chicomucelo, el ejido Belisario Domínguez, de Guatemala, de Tapachula, de donde quiera vienen nuestros amigos. Y hoy, con la importancia de la transmisión en el canal Banda Max con Toño Aldeco, le vamos a dar un realce gracias a nuestro presidente, el apoyo del doctor Víctor Lavalle Cuevas, que hizo lo posible por traernos. Sabemos que le da realce, que la gente viene para ser vista, para que llegue hasta sus municipios, para que sea una fiesta popular y de alegría verdadera. Amigos, buenas tardes y vámonos a cabalgar. Y vamos a arrancar a la cabalgata, amigos míos, siempre momentos de gran emoción, momentos de mucha intensidad, siempre los arranques de alguna forma un poco caóticos, pero es lo que le da sabor a la situación. Un caballo muy bello el que me prestaron, como siempre también, una cajita de emociones, no sabemos como una piñata qué es lo que vaya a caer, qué es lo que vaya a salir, no lo conocemos. Es una aventura el montar siempre un caballo distinto, un caballo diferente, y que bueno, que nos permite una vez más el reformar y el reforzar un poquito el conocimiento del caballo. Sin embargo, nada está escrito, cada caballo tiene su propio carácter, cada caballo tiene su forma de ser, y bueno, siempre está el riesgo latente. Sin embargo, vamos a intentar divertirnos mucho y pasarla muy bien. Ánimo, compañeros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Víctor, la diversidad es también parte de la riqueza de esta gran ciudad, colonias de China, de Guatemala, con diferentes etnias, canaderos venidos de distintas partes de México y una zona comercial también muy importante para toda la región. Motocintla es el corazón de la Sierra Madre de Chiapas y la economía que se genera en nuestro municipio es principalmente la producción de café, el transporte y el comercio. Estamos de pie en Motocintla con nuestros amigos serranos, conviviendo y compartiendo esta gran alegría en esta gran cabalgata, Toño. A visitar la manada que se encuentra en el corral, y andse poniendo bellas si es que quieren atrapar este caballo tan fino que las va a hacer reparar. Ay, 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 si miran como relincho, más de verlas a todas, con títas por Dios que has te hecho brincos. Ay, ay, quisiera verlas de ciritos acariciarlas a todas de una por una, y qué bonito. Esta es una zona que se ve muy afectada en tiempos de lluvias, al ser un valle y al haber contado en su momento con tres ríos que cruzaban la ciudad, ecológicamente puede afectar en un momento dado, o afecta, vamos, todo el mecanismo social, y sin embargo, año con año, vez tras vez, huracán tras huracán, son tierras y son gente bragadas, hechas justamente a las inclemencias del tiempo y de la historia, que se han sabido levantar una y otra vez para seguir adelante, compañitos, es por eso que, al igual que su servidor, yo sé que ustedes también se sienten muy orgullosos de gente como esta, que siempre, siempre, siempre busca la manera de seguir subsistiendo y mejorando su forma de vida. ¡Gracias! 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 no me equivoqué seguramente andaba estrenando freno y ríen del cuaco por eso viene tan incómodo a la mano que yo lo traigo pero platícame de él y los caballos están hechos para trabajar en la ganadería en chapas esto lo traes en los corrales trabajando en el rancho más que todo y es un caballo muy noble y está hecho para eso pues no no para todo respetar que cuesta pero la verdad no me gusta que tengas desmontado en un buen caballo ay 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 quisiera verles besitos y acariciarlas a todas de una por una ay qué bonito y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se la va pasando mi amigo? Que Chiapas tiene bellezas naturales, que tiene gente que piensa bonito, que sabe trabajar y sobre todo arriba de un buen caballo, Toño. Así es, señores. Un abrazo fuerte a Chicomocelo. Este año nos quedamos simplemente en las negociaciones. No tuvimos oportunidad, pero confío en que se dé pronto. Es que con tiras de madera se taparon parte de las alcantarillas. A muchos caballos les causa miedo las alcantarillas. Y bueno, pues ni hablar. Algunos otros no, la libran bastante bien. Pero ahí vamos, compañito. Ahora, una de las técnicas para poder brincar en la alcantarilla o pasar en la alcantarilla es darle su tiempo al caballo. Que el caballo lo huela, lo vea y solito a su paso de... valga la redundancia los pasos para cruzarla. Otra es dejar que un caballo manso o un caballo más noble pase enfrente. Y a esa técnica se le llama manadear. Es decir, al que vaya a tu lado dile, oye, no seas malo, manadeame. Lo dejas pasar delante de ti y tu caballo va a seguir al otro caballo. Y así la vas librando. Compañitos, como decía mi amigo Víctor, aquí se improvisa y generalmente para bien. Sigan disfrutando de la cabalgata. Un traque ajustador, con pistola bien pajada, en mi cinturón quiteado. Soy un buen ético, no es lo que dice. El que es charro es muy macho, la verdad son puros chismes. Pues sí está, está muy bonito. Y este otro que traes, pues más de trabajo, platícame de él. Y este otro caballo también, igual de rancho, nacido acá en la zona. Son caballos muy rústicos, muy resistentes para el trabajo. Y a mí no me cuenta, te sacan la chamba de todos los días, ya que la zona aquí es ganadera y hay que echar todas las pilas todos los días, ¿no? Con los animales. Oye, y se los digo mucho, estos caballos a donde los meta, si es al río, si es al lodo, si es a la montaña, si es a la pradera. Además, aquí nuestro vecino municipio de Chico Muselo, es un municipio que se caracteriza por su amplia producción agropecuaria, gracias a sus tierras, a sus pastos, café, ganado, frutas, legumbres, leguminosas, maíz, miel. Algunos caballos muy bonitos. Ahí viene la cuadra de la Candelaria también. ¡Saludos, señores! Así que no me pongas a pensar, entre besos y caballos, prefiero galopar. Y que no se acabe esa raza de a caballo. ¡Supoca, que es un romero! Un puesto de gala, un traje ajustador, con pistola bien pajada en mi cinturón piteado. Soy un buen tipo, no es lo que dicen. El que es charro es muy macho, la verdad son puros chismes. Te soy sincero, es mi pasión, cabalgándome la paso, soy charro de corazón, de corazón. Soy charro, sí, no importa que no te guste, así es mi estilo, espero que no te asuste. Me gusta andar en mi caballo, bien monedado, con escuelas y sombrero, pa' que vean que soy buen gallo. Soy charro, sí, cien por ciento tequilero. Anda y mariachi, me acompañen mis desvelos. Mis chaparreras, las ensucio cuando quiera, porque un verdadero hombre es un charro de adeberas. Así que no me pongas a pensar, entre besos y caballos, prefiero galopar. Y nos encontramos en el Café Montesinos, estoy justamente con su propietario, nuestro amigo don Jorge Montesinos, quien nos va a hacer el favor de dar una breve reseña de la historia de Motocintla. Además, déjenme decirles, es un personaje muy querido, tres veces presidente municipal, algunos otros cargos públicos, y le ha tocado ver esta transformación de esta bellísima ciudad. Bueno, Motocintla fue una pequeña comunidad en 1620, de ahí se le pone San Francisco, y ya existía la orden de las Mercedes, que estaban evangelizando toda la región esta de acá, de fronteriza con Guatemala. ¿En qué momento ya se definen estos límites y se determina que Motocintla y algunas otras ciudades de la sierra pertenezcan a la República Mexicana? El licenciado Matías Romero, cuando Benito Juárez se vino a vivir acá a Tapachula, una temporada, ocho meses, un año, y se dio cuenta, se percató perfectamente del problema limítrofe que existía con Guatemala, y a él lo nombran embajador de México en Estados Unidos, y allá hizo el proyecto de la... Acá era Motocintla de Romero, y después fue Motocintla de Mendoza. Ahora, afortunadamente, ya tenemos comunicación tan importante que hace que todo baje y que todo suba también. Oye, don Jorge, pues yo le agradezco mucho, lo felicito. Déjeme decirle, amigos, que don Jorge todavía está hace algún tiempo, con sus 85 años, seguía perteneciendo al club de cabalgantes de aquí, de Motocintla. Así como él, muchos otros han visto la evolución, han visto el crecimiento, para bien, para mal, algunos aspectos diversos con respecto al devenir de los pueblos como Motocintla. Es un placer conocerlo, es un placer platicar con usted, le agradezco mucho, tiene usted un lugar muy bonito y muy agradable, desayunamos delicioso, y la atención, bueno, ni se diga. Muchas gracias, don Jorge. A las órdenes, y muy amable por todos, muchas gracias a ustedes. Y lo vamos a extraer a la cabalgata, don Jorge. Seguimos con más, desde Motocintla, Chiapas, Brido. Claro que sí, somos del pueblo Motocintla, el club típico de Cebeos. Muy contentos, llevando a cabo la fiesta motocintleca, la feria 4 de marzo, feria comercial y deportiva. Agradecidos muy bien con ustedes, con los medios de comunicación, con nuestro pueblo motocintleco que ha ayudado a llevar este ambiente. Y también, ¿por qué no agradecerle al doctor Víctor Lavalle Cuevas, por darle seguimiento a la feria tradicional de Motocintla? Muy contentos, muy agradecidos con ustedes. Gracias. No sé que tiene tu mirada, tu cuerpo que me encareta y me hace suspirar. ¿Será que tu cara bonita me gusta completita, te quiero conquistar? Tal vez... Sea usted bienvenido, sea usted bienvenido al corazón de la sierra, Motocintla de Mendoza, Chiapas. Gracias, don. Le agradezco. Siéntate muy contento. Te agradezco. Llévese un saludo amistoso de los motocintecos. Muchas gracias, don. Muchas gracias. Le agradezco, Uy, y así nos lo estamos pasando, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, los tequilas también, por el carácter. Buenas tardes, buenas tardes, señores. Mi espíritu ha clavado la flecha de amor. Estás en mi vida, eres lo mejor. Quiero presentarles a uno de mis anfitriones, el señor Don Pepe, mejor conocido como Pepe Mijares, el doctor. Oye, Pepe, me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes. Sabemos que es un suceso importante que Bridón haya llegado hasta esta zona del país. Podríamos pensar aislada y, sin embargo, muy cerca del cielo. Mi estimado Pepe, ¿cómo te sientes de tener la cabalgata y, sobre todo, de hacer participar a gente tan entusiasta del caballo en un lugar donde pareciera ya el caballo es totalmente obsoleto? Pues, primero que nada, muchas gracias, Toño, por estar en nuestro bello municipio. El caballo en esta zona empezó desde hace mucho tiempo con las mulas, los burros. Es una zona de caminos de herradura que era el transporte. Y traer esa tradición en lo que nos gusta, que es cabalgar y con tu compañía, tu amistad, que se conozca y se dé a conocer el municipio, que es cabecera municipal de la sierra, Sierra de Mariscal, es un orgullo para nosotros. Y tú, que eres un gran amigo, que te conocemos en todas las cabalgatas, hemos platicado, hemos convivido, pues qué más alegría que traer esta alegría para nuestro pueblo y para toda la gente. Bridón no solo es un programa comercial, es un programa familiar que acerca los municipios de nuestro estado, de todo nuestro país, a la población. Que se conozca la cultura de cada región, y eso es muy importante, que tengamos una idea de lo que es nuestro país, de las tradiciones, de la gente, de cada lugar es tan pintoresco que es tu programa. Y ojalá que la gente disfrute de esto. Sabemos que hay muchas cosas por mejorar, hay muchas situaciones a veces complejas, difíciles, pero vale la pena un ratito hacer esas treguas sociales a través del caballo y a través de las fiestas patronales. Patronales, compayitos, esta es la plaza central, como muchas en nuestro país, encontramos la iglesia, la presidencia municipal y la actividad importante que es el comercio. Vámonos a cabalgar, ánimo. Bridón ya cuenta con su revista, Casta Equina. Entra a www.castaequina.com y entérate cómo puedes recibir cada bimestre toda la información del mundo ecuestre de nuestro país. Con los líderes de opinión de diferentes disciplinas, información y comerciales. Lo que buscas, lo encuentras en Casta Equina. No sé que tiene tu mirada, tu cuerpo que me encareta y me hace suspirar. ¿Será que tu cara bonita me gusta completita, te quiero conquistar? Tal vez me siento emocionado, teniéndote a mi lado y se enquina mi piel. No sé lo que me sucedió. Te has metido, niña, en mi corazón. Tu pido ha clavado la flecha de amor. Estás en mi vida, eres lo mejor. Yo sé que es amor de verdad. Te quiero conmigo, quiero despertar. Tenerte en mis brazos. ¿Qué dicen, amigo? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias a usted. A la orden. Igualmente, igualmente. Gracias. ¡Hola, bien! ¿Cómo estamos? ¿Cómo les va? Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué goles? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gustazo. Qué gustazo. Puro corazón. ¡Ariba, abu, abu. ¡Ariba, abu. ¡Ariba, abu. Y bien uniformados todos, hombre, caray, qué chulada. Sé lo que me sucedió. Te has metido, niña, en mi corazón. Tu pido ha clavado la flecha de amor. Estás en mi vida. Y seguimos en este recorrido por las calles. Le digo en gran medida esta cabalgata compuesta por gente de Chicomucelo que nos hace el favor de acompañarnos. Un abrazo fuerte. Deseamos en nuestra camarita pequeña que Chicomucelo cuenta con una producción muy importante en todos los aspectos, principalmente agropecuario. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¡Qué gusto! Y ya nada más, cientos de personas reunidas en este recorrido para darnos el saludo. ¡Qué gustazo! ¡Qué a todo dar! Viviré para ti Viviré para ti Jaime Ayala Todo para la cría y pelea de gallos de combate Gallos, gallinas, tríos para cría, tipis, jaulas, navajas, comederos, bebederos, etc. Atención personalizada de Jaime y Jimmy Ayala A sus órdenes en Celaya, Guanajuato, teléfono 461-123-6436 Visítenos en Facebook ¡Muy bien el muchacho alegre José Julián! ¡Contrata su espectáculo ecuestre! ¡Mi padre, mejor amigo José Julián! Hola, ¿qué tal amigos? Mucho gusto, buenas tardes. Mi nombre es Iris Alfonso, los saludamos desde Motocitla, Chiapas. Esto es Bridón. ¡Regresamos! ¡Gres que es tuyo solamente, pero es una farsa y te... Oigan, pero bueno, Librado me hizo el favor de traer este caballo. ¡Adiós, adiós! Y bueno, más subidas, más bajadas en esta bella ciudad. Platícame de este caballo, ya me lo decías a la cámara pequeña, que le sirve para la serranía, para la pradera, para alazar, para rear, para todo. Bueno, normalmente el caballo chapaneco es un caballo que, a final de cuentas, genéticamente se ha venido mejorando, con animales de raza pura, con yegua criolla, que son muy resistentes, que traen muy buena condición física, y que nos saca la chamba de todos los días en el rancho. Ya ve que hay que manejar a los animales, y son animales que traen muy buena condición física, con comida de mala calidad, con un poquito de concentrado, bueno, nos la llevamos. Con eso la arman. Bueno, los riesgos, señores, siempre dentro de las cabalgatas, el que se frene un poquito el flujo puede ser mortal, porque los caballos van de subida, van de subida, y eso, lógicamente, les quita el ritmo, y nos mantiene aquí como en el limbo, a la espera, ya va fluyendo un poquito más. Y ahí vamos, y las reinas del pueblo, ya también ahí van cabalgando. Ahí lo tienen ustedes, compañitos. Seguimos con más. ¡Muy bien! ¡Adiós! 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 Bueno, este, compañeros, mucho gusto, nos da gusto que estén aquí en Motocintla, Grupo Bridón, este, Motocintla los recibe con mucho gusto, y la verdad, este, estamos agradecidos con el ayuntamiento aquí de Motocintla por recibir al Grupo Bridón. ¡Adiós! Pues, las atenciones que nos ha brindado todo el equipo del doctor Lavalle han sido enormes, estamos muy contentos aquí en este bello municipio de Motocintla, el cual nos han acobijado. Los felicitamos por el gran trabajo que están haciendo, cómo va Motocintla, que va muy bien, y pues aquí de Chicomucelo venimos varios cabalgantes con el único objetivo que es el de montar un buen caballo, convivir con los amigos y sobre todo disfrutar de la naturaleza que Motocintla nos da. ¡Ay, quisiera verles besitos, acariciarlas a todas de una por una, y qué bonito! ¡Ah, mira qué chulada! Si quiere un pedacito de campo, ¿eh? Muy bien, cabra la tierrita. Hacía un montón en potrancas que a todas les va a tocar, que este caballo tiene para dar y regalar, potrancas que están bien brutas y no quieran cooperar, más pruebenme tantito y hasta van a retosar. ¡Ay, ay, ay! Si vieran como relincho, vas a verlas a todas, juntitas por Dios que esté hecho brincos. ¡Ay, ay, ay! Quisiera verles besitos, y acariciarlas a todas de una por una. ¡Ay, qué bonito! Amigos, en este tipo de cabalgatas no hay como mi sombrero abajeño de la marca West Point, de la línea Bridón, este con barbiquejo, y sobre todo muy resistente para poder entrar aquí a los rameríos, a los mezquites y a todo tipo de cabalgata. Protege del sol, de las caídas. Con este funcional barbiquejo va a impedir que algún día se le caiga de la cabeza. Vamos a seguir con esta cabalgata. Y lo invito a que entre a la página de West Point y adquiera su sombrero, Bridón. ¡Ánimo! Hoy, buenas tardes, aquí estamos ya en Motocintia, con el club bíblico de Castellaria, desde el municipio de Frontera Comalapa. Aún nos un saludo para toda la banda. Al compa Ángel, al compa Leo Escobar, a Erwin Pacheco, que se encuentran allá en Estados Unidos, a toda la gente que se ha ido a realizar su sueño americano. A un saludo de toda la playa. ¡Aún nos! Mi nombre es Juan Humberto Velasco Mayorga, soy perteneciente al club bíblico Motocintla, y estamos felices aquí, acompañados de toda la playa, que nos está alrededor, Chicomocelo, Comalapa, y pues nos sentimos a gusto, y gracias a Grupo Bridón, que nos acompaña, dando el recorrido con Bridón. Un saludo para toda la playa de Bandamac, aquí nos estamos pasando al 100, a Motocintla, de arriba a Motocintla. Gracias, amigos, estamos muy contentos acá con todos los compañeros, sobre todo porque logramos organizarnos de la coordinación de barrios de giles y organizaciones sociales. Le deseo hace un reto al amigo, que es una organización, y por primera ocasión nosotros logramos organizarnos. Un saludo para todos mis amigos, mis compas, mis camaradas. ¡Viva Motocintla! ¡Arriba! ¡Viva la organización! ¡Viva! Gracias, estamos muy contentos, muy felices. ¡Viva! ¡Viva! Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcos Rafael, y estamos aquí en el bello pueblo de Motocintla, su casa, y les agradecemos al grupo Bridón y a Toño Ardeco por hacer el sueño realidad de mucha gente, traer la gran cabalgata aquí en Motocintla. Les mando muchos saludos, y los invitamos a que vengan al pueblo de Motocintla. que es su casa, y nosotros lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Muchas gracias. Hoy no sé qué voy a hacer, te quiero convencer. Sí, venimos de Mazapa de Madero, aquí venimos, mira, viene acompañando a mi hijo, a la cabalgata acá en Motocintla, ya la pasamos bien a todo dar. Hola, soy Ekeline Montesinos, estamos aquí en Motocintla, Chiapas, celebrando la Feria Cultural y Deportiva, marzo 2017. Estamos muy felices de que Toño Ardeco esté en nuestro pueblo, y ojalá que se la sigan pasando bien. Decirte cositas, recorrer tu cuerpo, con tiernas caricias, llenarte de besos, y poquito a poco hacerte el amor, hacerte el amor. Quiero que me quieras, que me quieras, quiero que me entiendas, que me entiendas, quiero que me quieras como soy. Estamos súper contentos, sobre todo la presencia de nuestros amigos, que hoy nos acompañan, es muy grata, y sobre todo tu presencia, que le da mucho realce a nuestra cabalgata. Oiga, pues yo muy contento y muy divertido, señores. Al igual que toda la gente aquí presente, hasta el momento, salvo un par de costalazos normales por parte de amigos que andaban echando relajo, que por cierto se divirtieron mucho también, vamos en saldo blanco, y eso es algo muy bueno. Seguimos hablando de la educación del cabalgante, que sabe divertirse, sabe pasársela muy bien, y toma en cuenta todas las medidas de seguridad necesarias para que sea todo un éxito. Estamos en Motocintla, y esto es Brilón. ¡Ánimo! Quiero decirte cositas, recorrer tu cuerpo con tiernas caricias, llenarte de besos, y poquito a poco hacerte el amor, hacerte el amor. Quiero que me quieras, que me quieras, quiero que me entiendas, que me entiendas, quiero que me quieras... Ya llegamos, mi estimadísimo don Víctor. Cientos de personas aquí reunidas para darnos la bienvenida, cientos de caballos también, y la diversión sigue, tenemos música, tenemos comida. Claro, tenemos diversión, están nuestros amigos los cadetes de Linares, va a haber un espectáculo de caballos, de alta escuela, va a haber una comida, y todavía vienen muchas sorpresas más, amigo. Quiero que me quieras como soy... ¿Qué tal? Mi nombre es Delmar, la pasamos muy bonito aquí en la cabalgata de Motocintla, gracias por la invitación, al doctor Lavalle, la verdad es que fue un evento bastante bien organizado, y esperamos que en el próximo año sea de la misma forma. Gracias, doctor, gracias al municipio de Motocintla por la invitación, venimos de Las Margaritas Chiapas. Muy amable. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, me llamo Francisco Benjamín Morales Alfonso, venimos de El Jocote, frontera con Malapa, Chiapas, y un saludo para todos los que nos están viendo, pues acá traigo al bonito caballo de raza española gitano, yo vengo vestido de charro, sombrero, y pues venimos y traemos un bonito espectáculo aquí al municipio de Motocintla. Motocintla que se encuentra a dos horas, dos horas de Tapachula, Chiapas. Es un gusto que nuestros amigos de Bridón estén en este nuestro lugar, y así invitar a todas las personas que gusten. Por supuesto, buenas tardes, principalmente bienvenidos, sean todos bienvenidos, vamos a, estamos en la corporación de acá de Motocintla de Mendoza, Chiapas, Seguridad Pública Municipal, al servicio de la comunidad, al servicio de toda la ciudadanía, para darle el respaldo, bienvenidos, y les hacemos la cordial invitación para que nos visiten, Chiapas es suyo, Chiapas es de ustedes, así que bienvenidos. Corresponsal de Nereo del Sur de la ciudad de Tapachula, estamos acá en el corazón de la sierra, madre de Chiapas, cubriendo el evento de la Feria Comercial, Cultural y Deportiva, Motocintla 2017, es una ciudad muy fresca, Motocintla, sean ustedes bienvenidos, las veces que arriben a la ciudad de Motocintla, Banda Max, presente en la ciudad de Motocintla, de Mendoza, Chiapas, 2017. ¿Qué tal amigos? Muchas gracias por estar aquí en la ciudad de Motocintla, Chiapas, bienvenidos al programa Bridón, bienvenidos sean todos ustedes, el amigo Toño Aldeco, que no sea la primera vez, estamos aquí en Motocintla, Chiapas, mi nombre es Diego Nava, y para el próximo año, los esperamos aquí, en Motocintla, muchas gracias, saludos. Principalmente los invitamos a venir a este bello municipio, donde es un gran lugar turístico, donde van a disfrutar de cada una de nuestras tradiciones. El Club Ítico Motocintla y el H Ayuntamiento ocorran el presente reconocimiento en memoria al señor Edgar Romero Escobar, por haber sido pionero en la ganadería, ha sido ofensivo honorable, y haber fortalecido en la economía, en su rubro, en este municipio, Motocintla de Mendoza, Chiapas, señora, con mucho cariño. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Amigos, ya nos vamos despidiendo con un tremendo éxito en Motocintla. Muy contentos, muy felices con las alforjas llenas de recuerdos, de sonrisas y grandes anécdotas. Mi estimadísimo amigo Víctor, ya nos despedimos. Se nos acaba el programa y la fiesta sigue todavía. Mi querido Bridón, te agradezco mucho la presencia, el apoyo y yo creo que Motocintla te lo agradece enormemente y esperemos que no sea la última ni la primera vez compartir estos grandes momentos contigo de parte de mi familia, mi esposa, mis hijos y toda mi familia que viene de Veracruz, de Cancún y especialmente de Motocintla de Mazapa de Madero. Y a todo mi equipo de trabajo, te deseamos el mejor de los éxitos y que tengas un feliz retorno a tu hogar. Muchas gracias, te agradezco mucho Víctor. ¿Cómo viste la participación, la convocatoria que se hace por medio del club hípico, por medio de las autoridades, en este caso tú y del mismo Bridón? No, es histórico, es histórico esto, en Motocintla no había ocurrido, había habido cabalgatas, pero muy pequeñas. Pero hoy prácticamente fue un hitazo y digo, la gente todavía está prendida, está de fiesta y esto es para ellos. Así es, la verdad, muy contenta la gente motocintla y esperemos que no sea la primera ni la última vez aquí en que será la bienvenida a las veces cuando quiera. Muchas gracias. Gracias a usted señora, enhorabuena Víctor, felicidades por todo tu pueblo, por toda esta gente alegre, mi estimado Pepe. Caramba, ya lo decíamos hace rato, te ha tocado visitar muchas cabalgatas, te ha tocado recibir a mucha gente en estas cabalgatas y sin embargo, hoy, hermano mío, esto no tiene precedente, caray, te tocó recibir a todos los cuates de toda la región y me gustaría que hicieras una mención especial para tu club hípico, que todos estuvieron participando, todos estuvieron haciendo su labor y sobre todo que todos se sintieron anfitriones y estuvieron atendiendo a la gente de fuera. Sí, gracias a Dios, fue un éxito y todos nos sentimos anfitriones, recibimos con cariño a la gente, y la gente estuvo contenta, pero esto no se hubiera logrado sin el apoyo del doctor, porque el traerte es un compromiso, que él lo asumió y nosotros estamos contentos por esta feria, por esta feria que es una alegría para la gente, para los hombres de a caballo, para los municipios, los 11 municipios de la zona de Mariscal y de fuera. Esto fue un éxito rotundo y no tengo más que agradecerte a ti, al doctor, por haber hecho el esfuerzo, ¿verdad? Que hoy lo comprometo, que el próximo año para cerrar el trienio volvamos a hacer el esfuerzo, doctor, lo volvamos a hacer y esté Toño aquí con nosotros para culminar con broche de oro este trienio, que ha sido muy bueno, donde quiera se cuence Navas, pero acá se trabaja con honestidad y vamos poco a poco para adelante. Don Víctor, muchas gracias, que Dios los bendiga amigos míos, les recuerdo, móntate un brindón, cabalga y sonríe, ánimo. ¡Muchas gracias, que Dios los bendiga! Don Víctor, muchas gracias.